Os voy a enseñar una forma muy fácil para que podáis hacerle la sombra a vuestro personaje en Adobe Anime. Vale, si nosotros intentamos hacer la sombra, por ejemplo, de la camiseta, vamos a coger aquí un tono gris más oscuro. Me voy a acercar un poco más. Por aquí, pues, vamos a tener que tener mucho cuidado de no pintar la línea, ¿vale? Si se nos mete un poco, pues podríamos intentar retocarlo así un poco, pero bueno, nos va a llevar mucho más tiempo. Para que esto sea más rápido, voy a darle Ctrl-Z y vamos a ir atrás. Y lo que vamos a hacer es elegir otro modo de pincel. Entonces, seleccionamos nuestro pincel, vamos aquí abajo y le damos a modo de pincel. Entonces, le vamos a dar a pintar selección. Si nosotros seleccionamos la camiseta, solamente vamos a pintar dentro de esa selección. Ahora, de nuevo, con nuestro pincel y el color gris, vamos a pintar donde queremos que vaya la sombra. Y da igual que yo me pase, por ejemplo, por aquí, que solamente va a pintar esa parte de dentro. Y esto es súper útil y nos permite ir mucho más rápido a la hora de hacerle la sombra a nuestros personajes. Si te ha servido, échale un vistazo a mi canal que vas a poder encontrar por ahí muchos más tutoriales de Adobe Animate.